bienvenido bienvenido como de que no pásale pásale que vivan las novias a tener ese team ya hay encachado pero es el steam y el anconche en g a ver aquí te va toca tirar por chen que a ver qué nos sale de igual manera tengo bien esto es lo que pude ahorrar humildemente nos ahorramos una cantidad de 1200 1200 protogemas y un deseo me sondearon en todo el pedo a ver sincronizados así como en la primaria a ver una temática de chen que vamos a poner y yo le llue rap no sé le llue rap bien chin impact qué es eso kylix sk vamos a poner el rap de este el picado mira aquí vamos con uno de diez desde el gremio de comerciantes de feyum amante de los libros visuales de la sincronizados vámonos no se le han morado única 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 épica una saca rosa ese gratis está bien está bien no puede morir todo lo que pueda hacer lo hará recuerda buscar a la coco cabra jaja la coco cabra es famoso por su comercio y el rock and roll que se escucha en todo momento una guitarra que está de vuelta en llamas escucha su canto y deja que los más sinfonía de merodeadores de picardo vamos este sí sale bueno eh buenas buenas osma pásale pásale buenas buenas sale predicción sale predicción gente que se alcanza a ver o no 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 desaparece a cara que ha pasado 330 no manches tremendo temaza que se despierta la preservadora de ese dice semilla ahora le dinero ahora dice sí sí émpico muchas gracias gente poca teta a la luego le voy a poner así el bonito bichi eh 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 ah y ha comprado cristales no yo no estoy comprando me dieron cristales me dieron cristales Maldotar va atrocinando aquí, Sugar Mommy y Semi de Chile Va, vuelve uno en uno Vientos Total gente de crédito Te lo juro Te lo juro Un doradito, un doradito Centro te la que está de crédito andante Vamos ¡Al huevo! ¡Ya tocaba! ¡Al huevo! ¡Dale cheque, gente! ¡Dale cheque! Yo invito los Whiskers, yo invito los Whiskers y la carnazada ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Nice! 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 ¡Felicidades de una casa! ¡Ya sé! ¡Qué cool! ¡Nice! ¡Muito God! ¡Qué cool! ¡Se vino! ¡Jejeje! ¡No! ¡Se viene Chile! ¡Jejeje! Nice Yo creo que voy a utilizar los deseos restantes A ver si me sale Mika Agregado a la colección Que da un deseo Vamos Mika Épico morado Un Mika, un Mika, un Mika Épico Tenemos todo el paquete Creo Epicardo Al último deseo Tremendo